Música Independientes Territoriales Y tienen buen olfato Pero también requieren De cuidado médico En vía urinaria como tal Entonces tenemos que dar una muy buena dieta Desde un inicio Casimosamente en el mercado hay un montón de marcas comerciales Pero no son de muy buena calidad Los ingredientes por ejemplo Con gatos si recomendamos Desde pequeñitos Dar siempre una marca super premium Estos animales son propensos A padecer cálculos renales Con los gatos si tenemos que Llevar al día el plan profiláctico Es decir aplicar triple felina Vacuna de la rabia Vacuna contra la leucemia felina Dentro de las enfermedades más comunes de los gatos Se encuentran leucemia, sida O microplasma Normalmente se pueden castrar y esterilizar A partir de los seis meses de vida Un gato bien cuidado puede llegar Hasta sus 20 años Inclusive 17, 20 años Hemos visto bastante gato que llega a esa edad En nuestras redes sociales Colocamos una mención de esta festividad Nuestros seguidores No dudaron en enviar fotografías Y videos de sus amigos peludos Nos escribieron Ella es nuestra luna Una gata muy temperamental Nos compartieron además un video de Tito Ellos son Nano y Chele Y así nos llenaron de comentarios Con sus felinos Y nos despedimos Con este tierno video de Tom El más consentido de su familia Feliz día internacional Del gato Ana Quintanilla para TL2 ¡Gracias! ¡Gracias!